hola amigos bienvenido nuevamente a mi hogar yo soy santi para aquellas personas nuevas que están entrando aquí en el canal y hoy les traigo un vídeo de compras de decoración así que no te lo pierdas hasta el final si tú eres nuevo por favor suscríbete recuerden ver el vídeo hasta el final regalarme un like y un comentario así que vamos a comenzar voy a empezar amigos con las ofertas que encontré de navidad y esta corona es de michael's me encantan las coronas de allí porque son bellísimas pero el problema que son muy caras esta corona cuesta 40 dólares allí entonces ese día que yo fui fue el 28 de diciembre tenían un 70% de descuento más un 20 también ese día para que solamente 6 dólares y mira que bella tiene así las ramas como si tuvieran goticas de agua y tiene unas piñitas muy lindas también está súper linda y mira por detrás bien hecha bien bonita me encantó esto otro es una plantilla para hacer como figuras cositas así y me pareció tan linda esta es de la marca marta stewart estas son caras solamente esta vale como 6 99 pero yo pague solamente 1 99 por ella y uno puede hacer cojines y hacerle la figura o si no también para las velas bueno puede uno pintar en tela o cualquier cosa que uno quiera darle una vela también allí mismo en michael's estas velitas cuestan usualmente cuando están en oferta 3 33 pero ahora las tenían en 188 y esta es de manzana con especias y esta también tiene como el olor a invierno muy rico y no importa que haya pasado la temporada porque cuando uno termina de cocinar o empieza a cocinar es muy rico prender las velitas para que no se le penetre a uno tanto la casa a comida ahora quiero enseñarles algunas cositas de el dólar general esta es una cadena de tiendas que están en todo eeuu y usualmente allí todas las cosas son muy económicas pero esta es una guirnalda y estas yo las había visto a 13 dólares a 18 19 y allí costaban 10 dólares pero como fui después de que se acabó la navidad pagué 3 99 por esta y me pareció muy linda porque tiene luz déjame ver si la puedo probar acá tiene luz y tiene las piñitas ahí bien pegadas está súper hermosa también está allí mismo en el dólar general encontré este farolito precioso y se le puede poner una velita adentro y acá en la parte del frente tiene un copito de nieve entonces cuando se prende la velita pues da la figura más fuerte del copito de nieve me pareció muy lindo este y valía 350 y yo pagué 150 por ello esto otro amigos son calcomanías de gel de estas mismas pero un poco más pequeñas como la mitad de eso venden en la tienda del dólar tri pero éstas tienen un acabado como más grueso son como más finitas yo creo y éstas usualmente valen cuatro dólares mi esposo las compró por 99 centavos me parece 89 y viene así en el carrito un muñeco de nieve muy lindo y éste es otro muñeco de nieve también diferente por último de navidad compré esta hoja preciosa en realidad donde yo la compré no es una tienda muy como si fuera de decoraciones sino que es un restaurante que se llama crackle barrel y allí tienen una tiendita a un lado entonces venden cosas preciosas y ésta costaba 3.99 de igual manera tenían la oferta así que pagué solamente 1.59 por ésta y me pareció preciosa yo creo que esto se puede decorar no importa en cualquier bandeja o cualquier mesita no importa que no sea temporada de navidad ni otoño pero a mí me pareció súper elegante creo que es una hoja como de médico yo creo me parece que sí no dice nada aquí en la etiqueta pero sí creo que es una hojita de mapo vamos a continuar con hay que allí compramos estos rollitos que en realidad son persianas vienen en diferentes colores pero nosotros que hicimos en tono blanco aunque éste trae un diseño y este diseño se llama murruta estos rollitos cuestan 6.99 nosotros compramos 12 porque queremos cambiar todas las persianas y traen sus rieles y todas las partes pues separados para que tú los armas también compré esta calabaza en oferta final allí en ikea pagué 5 dólares por ella pero costaban 17.99 yo se las enseñe en mi otro canal por si no ha sido te invito se llama sabisandy blogs entonces esta calabacita alumbra preciosa y yo creo que no hay necesidad solamente de usarla para otoño sino que la puedes usar cualquier época del año y esto no es cristal sino que es como un acrílico allí mismo también encontré estas cortinas que son del modelo lenda en tono gris me encantaron porque están largas usualmente cuando compro cortinas en rojo en otros lados son un poquito más cortas y me gustaron porque estas están gruesas son térmicas y también son largas estas costaron 39.99 cada una vienen dos en un paquete y dos en el otro paquete ahí mismo compré esta cajita esta es de cartón pero me encantó porque parece un baúl y viene en este tamaño que me costó 2.99 y otra un poco más pequeño aunque hay que armarla y ella trae como un metalito para marcarla por acá enfrente por si tú quieres almacenar cosas adentro y saber qué es lo que hay ahí pero yo no la voy a dejar así esta me encantó para decorar y también puedes almacenar cosas ahí adentro por último en ikea vi este reloj de arena me pareció tan lindo venía en dos tamaños y en dos colores este es el tamaño más pequeño pagué 6.99 por él y en color dorado y tenían un tamaño un poco más grande pero era en color blanco seguimos con la tienda rose allí en realidad compré dos decoraciones no más pero me encantó esta manzana de mosaico de espejos yo había visto una muy parecida por 12.99 y por esta pague solamente 5 dólares mira qué belleza ahí mismo encontré este pajarito en color dorado y me pareció tan hermoso aunque no es en cerámica sino es en una pasta gruesa y las paticas son en hierro pagué 5.99 por él quiero enseñarles estas esferas decorativas que también compartí en mi otro canal esta las trajo mi esposo de tonalá jalisco cerca de guadalajara costaron 240 pesos las tres que son como 10 12 dólares más o menos en realidad estas aquí son muy caras cuestan eso pero cada una y éstas tiene la terminación cristalizada o vitralizada quiero enseñarles este tapete que es de peluche y éste lo mandé pedir a la compañía she in online porque allí tienen también decoraciones para el hogar y tienen muchas cositas para el baño cortinas bueno tienen de todo en realidad no solamente ropa sino que también puedes ordenar cositas para el hogar y mira esta es así como alargada la puede usar uno para el baño o si no para un ladito de la cama cuando uno se levante y para poner los pies ahí hay se me olvidó amigos enseñarles esto también es de navidad pero es de la farmacia cv es este es una cubierta para el vino y me pareció tan lindo mira con su peluchito su gorrito pone uno el vino ahí para dar un regalo o si no también lo puedes usar para una botella que esté desocupada y tú le pongas dulcecitos o le pongas algo adentro y para regalar me parece muy lindo un regalo precioso estos estaban a 9 99 pero yo pagué un dólar porque estaba al 90 por ciento de descuento seguimos con la tienda pj max allí compré este cojín precioso usualmente los cojines que son hechos a mano como éste son cojines artesanales y valen muchísimo pero pagué 20 dólares por este vi tiene cuatro pompones y la parte de atrás es en tono negro ahí mismo en tj max compré esta cobijita que también son cobijitas son muy caras y por esta pagué 24 dólares mira qué preciosa también es en lana pero por el otro lado le pusieron un peluche y este es de la marca de que en guay que esta marca es muy costosa porque hacen las cosas pues muy bien y son muy finas este aquí yo les voy a decir el precio original eran 50 dólares mira qué hermoso está para ponerlo en un sofá en una silla o en la cama seguimos con la tienda del dólar trim como todos saben allí todo cuesta un dólar y compré decoraciones y también materiales para hacer día igual este es un quemador lo más de lindo en tono azul encontré estas dos copas preciosas igualmente en tono azul porque tengo una decoración para hacerle compré todas estas piedritas también en color azul compré cuatro paquetes de éstas este es un paquete de tronquitos me pareció tan lindo que también les tengo algo para hacer este es un cuadrito como estilo farmhouse este es un portavaso en color negro y blanco estas son unas bolitas decorativas muy lindas también por último este cuadrito decorativo que dice a house full of love una casa llena de amor me parece muy lindo el mensaje dejé amigos lo mejor para lo último fui a la tienda wood will los que no saben esta es una tienda de segunda pero yo casi nunca encuentro nada porque siempre voy en la tarde y alguien me aconsejó que fuera tempranito apenas abrieran y lo hice así y efectivamente encontré mira qué belleza esta piña y la puedes colgar porque tiene un ganchito acá o si no la puedes poner así como bandeja o en la cocina y ésta es de hobby lobby yo pagué cuatro dólares por ella y costaba 12.99 me pareció muy hermosa ahí mismo encontré esta jarrita en color dorado y tiene la terminación así como de mercurio tiene tapa y pagué tres dólares por ella compré también allí por un dólar esta jarrita preciosa que tiene tapa pero la tapa tiene unos huequitos esto es para poner como algún aroma como el popurrí o a veces vienen como unas bolitas con un olor fragante delicioso entonces esto permite que el aroma salga me pareció muy lindo y muy económico por último quiero enseñarles este bucaro o jarrón precioso está pesadito y tiene la parte de aquí del cuello en color dorado muy hermoso para poner eucalipto o alguna planta bueno está súper súper lindo para poner en cualquier mesita y pagué cuatro dólares por este bueno amigos muchísimas gracias por haber visto el vídeo hasta el final recuerda regalarme un like y hacerme un comentario nos vemos en el siguiente vídeo chao